¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos tenido unos pequeñitos problemas las 5 y 3 de la tarde. Bienvenidos a todos nuestros seguidores de Lendan que nos estáis viendo a través de nuestro perfil de Instagram. Estas cosas suelen pasar cuando uno, en mi caso yo, estoy en Barcelona y mi compañero Miguel Velasco se encuentra en Córdoba, en Andalucía. Estamos a 800 kilómetros de distancia y aquí para entrar los dos juntos en directo, en este directo de Lendan, pues a veces hay unos poquitos de problemas técnicos, pero bueno, ya están subsanados. Buenas tardes, estamos encantados de saludar a todos nuestros seguidores de Lendan en el perfil de Instagram. Vamos a ver un trabajo en directo de un profesional como la copa de un pino. La carrera de Miguel Velasco comienza en el año 1998, una vez finalizada su formación. Durante dos años se dedica a realizar cursos avanzados de corte, colorimetría y tendencias en los mejores centros del país. A partir del año 2000 inició su carrera empresarial con la apertura de un salón de peluquería en la localidad de Estepa, junto con su hermana Esther y en 2011 abre ya su propio salón de peluquería en la localidad de Puente Genil, el cual dirige actualmente y el que cuenta con más de ocho profesionales en su equipo creativo. En los últimos años, como conocéis, ha impartido formaciones por toda España y ha colaborado en desfiles y revistas de moda. En la actualidad colabora con las firmas de VMV Cosmetic Group, impartiendo diferentes formaciones, no solo en España, sino también en Latinoamérica, en México, que también te conocen muy bien. Y saludamos a nuestros tres espectadores de México que nos están viendo. Miguel Velasco, buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Hemos tenido un problemilla, pero ya a San Susano. Sí, ya a San Susano. ¿Cómo estás? Bien, un poco nervioso, porque para mí es la primera vez que hago esto, una formación en directo, a través de Instagram. Pero vaya bien, aquí en casa, como el 99,9% de los españoles, deseando que pase esto para empezar otra vez la normalidad. Sí, eso esperamos todos. Como bien sabéis, los que nos estáis viendo fuera de España, estamos pasándonos momentos complicadillos aquí en España, donde el famoso coronavirus está ahí acechándonos, pero vamos a poder con ese bicho, vamos a poder con ese bicho todos. Y nosotros, desde Lendan Cosmetics, queremos abriros una pequeña ventanita de formación, porque Lendan siempre está con la peluquería y este virus lo paramos unidos. Y Miguel, ¿qué nos vas a presentar hoy? Pues mire, Iván, voy a presentar un trabajo de corte, voy a explicar el color. Este año, en febrero, presentamos una colección de moda en Exposevilla. En Sevilla, presentamos todo tipo de trabajos de tendencia, de corte, de color. Trabajamos tonos rubios, trabajamos tonos cobre, que el cobre es tendencia. Trabajamos rojizos, trabajamos violetas, trabajamos marrones nórdicos, que es un color que está muy de moda, y lo presentamos en Sevilla. Presentamos cuatro tipos de cortes, largo, dos medios y uno corto. Con tendencia de peinos también estilo de rizo, ondulado, velenas con volumen, con movimiento. Y ahora voy a hacer aquí el paso a paso de la técnica de corte, un corte programado, en pelo largo, con unas capas interiores que van desconectadas con la zona superior, un flequillo con una simetría en los laterales. Le voy a ir explicando, tengo el corte programado, particiones programadas, voy a ir explicando las particiones del corte y si quieres empiezo, que tenemos poquito tiempo. Y voy a hablar un poco también del color. Dentro, cuando queden diez minutillos, así aproximadamente, para finalizar nuestro tiempo de conexión, te volveré a pedir entrar, ¿de acuerdo? Recuperaré algunas de las preguntas que te han hecho las personas que nos están viendo, que ya veo que hay gente conectada de Colombia, de México, de España, tenemos de Murcia, de Canarias, de Madrid, de Cataluña, de Andalucía, de Galicia, etc., de todos los lados. Yo me desconecto, por mi parte, ¿vale? Y te dejo a ti solo ya, para que vayas enseñando todo. ¿De acuerdo, Miguel? Vale. Venga, gracias, don. Hasta ahora. Bueno, mira, espero que se vea bien. El corte le he hecho ya las particiones para que se pueda ver mejor. No lo voy a quitar la muñeca de aquí. En la zona posterior lleva una partición de oreja a oreja. Y en la zona posterior lleva un triángulo que va desde la zona del hueso occipital, desde el punto ápice hasta el hueso occipital. Ese es el primer triángulo. Y en la parte frontal empezamos marcando el punto ápice. Marcamos un pequeño triángulo que la partición va hasta la altura de las dos cejas. Los temporales los hemos dividido en dos y hemos hecho un triángulo más ancho que llega hasta la zona de oreja y un triángulo más pequeñito que se une, que queda en medio. Los dos laterales hemos hecho lo mismo. Cualquier duda, cualquier cosa, luego cuando terminemos la formación ya no voy respondiendo cualquier duda. Bueno, pues mira, para empezar, esta técnica de corte está hecha para pelo ondulado, para pelo rizado. Y voy a empezar cortando la parte trasera, la zona posterior. Voy a empezar cortando, que le vamos a cortar el largo a la muñeca unos 4 o 5 centímetros, porque quiero que se vea el efecto en pelo largo. Voy a hacer unas sesiones en horizontal y voy a ir cortando todos los 4 o 5 centímetros de largo a 0 grados y la elevación. Vamos cortando todo el largo de la muñeca. Creo que se ve bien. Bajamos otra sección en horizontal. Y por transparencia nos vamos, cortamos el largo. Vamos cortando el largo de la muñeca. Vamos a cortar el largo de la muñeca. Vamos cortando el largo de la muñeca. Bajamos otra sección y terminamos ya. Bajamos otra sección. Bajamos otra sección. Ya hemos creado el largo. Bajamos otra sección. 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 el centro y las demás la trasladamos al centro el centro Seguimos hasta llegar a la zona de coronilla. Buscamos la guía del centro y todas las secciones las vamos a ir a la guía del centro. Buscamos la guía del centro y todas las secciones las vamos a ir a la guía del centro. Buscamos la guía del centro y las vamos a ir a la guía del centro. Buscamos la guía del centro y todas las secciones las vamos a ir a la guía del centro. Buscamos la guía del centro y todas las secciones las vamos a ir a la guía del centro. Buscamos la guía del centro. Cortamos en vertical y repasamos ahora en horizontal sin ángulo. Terminamos con la parte posterior, marcamos nuestra guía y el resto lo recogemos. Tenemos nuestra guía y ahora empezamos cortando el primer triángulo. Empezamos cortando el primer triángulo del lateral. Buscamos nuestra guía del centro y con secciones en horizontal las vamos a llevar todas al centro transportándola a la zona de coronilla, el ego 90 y ángulo 90. Todas vienen aquí a la zona de la coronilla, el punto ápice. La segunda sección del lateral. Buscamos nuestra guía y cortamos. Buscamos nuestra guía y cortamos. Creo que se ve bien. Buscamos nuestra guía, elevamos al 90, desplazamos a la zona de coronilla, elevamos y anulamos. La siguiente sección horizontal. Buscamos nuestra guía, elevamos y anulamos. ... ... ... ... Terminamos los dos triangulitos de los laterales, recogemos, tenemos nuestra guía, la de la zona de coronilla y seguimos con el otro triángulo que lo vamos a cortar dándole recorrido, elevando la novitas y angulando a 45 grados exteriores, lo que le vamos a dar un poco de más largo, elevamos y angulamos a 45 grados, exterior, esta sección va a quedar más larga, la zona del perímetro de la cara, seguimos elevamos a 90 y angulamos a 45 grados exteriores, recogimos y vamos a la zona del flequillo, para la zona del flequillo, la pongo Miranda, para vosotros, tengo mi guía, lo que hago es, conformidad de la partición del flequillo, elego a 90, angulo a 45 grados exteriores, corto en el centro, desplazo a una parte del triángulo, y vuelvo a desplazar la otra parte del triángulo, y vuelvo a desplazar la otra parte del triángulo, el centro, una parte del triángulo, y la otra parte del triángulo, y la otra parte del triángulo, y ahora nos quedará unos piquitos los laterales, y aunque lo dejemos desconectado, lo unimos un poco con la parte posterior, y ahora, y ahora, y ahora, pues, este es el resultado, le voy a dar una, una vez que la sequemos, le texturizamos un poco los flequillos en seco, le damos en seco un poco de textura en medio y puntas, y, y, y nada, tengo el mismo trabajo, lo tengo hecho en seco, aquí, para que lo veáis, el mismo corte, con una, la misma técnica de corte, un poco más corto que lo he hecho, para que veáis la diferencia, de hacerlo en largo y en corto, y en corto, las mismas particiones, las mismas, un segundito, dímelo, dímelo, aquí en casa, creo que son de un ocho, son largos, lo utilizo tan solo para cortar los largos de las melenas, como yo iba diciendo, eh, esta misma, el mismo corte, seco ya, veis la forma de las capas, veis que queda pelo en los interiores, que no se queda la melena pobre, el flequillo, la forma del flequillo como queda, yo una vez ya seco los, los perfiles, un poco los flequillos, y veis la forma que queda, en cuanto a la, el color, en cuanto al color, aquí tengo, la misma muñeca, con las mismas particiones hechas, con las particiones hechas, este color lo, lo trabajamos los tonos, los cuarenta y tres, los cuarenta y tres mezclados con, con los treinta y tres, trabajamos raíces, con un siete treinta y cuatro, a nueve volúmenes, solo, eh, aplicamos unos velos, unos velos en diagonal, la forma de los triángulos que tenemos, marcamos un velo, otro velo, en el interior marcamos otro velo, y otro velo en diagonal, y ahora la misma partición, nos va diciendo, dónde tenemos que marcar las placas de los triángulos, con deco, trabajamos con decolorante nueve volúmenes, con velos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, con diez velos con decolorante, trabajamos en esta técnica de color, sin llegar a la raíz, aplicamos primero raíz, en siete treinta y cuatro, eh, trabajamos con un decolorante, a cinco volúmenes solo, siempre que trabajamos, eh, trabajamos la, la decoloración, la premium, porque, es un poco más tratante, más hidratante, eh, además lleva, eh, cosméticos, que lo que hacen hidratar, el, el pelo, trabajamos todas las placas de, de decolorante, y en medio y punta, el trabajo este, que yo, que presentamos en Sevilla, trabajamos, ocho, cuarenta y tres, con, ocho, treinta y tres, a partes iguales, trabajamos a nueve volúmenes en medio y punta, y esto era uno de los trabajos que presentamos allí en Sevilla. Aquí. por si podéis ver, la forma de las particiones. Va una placa, otra placa, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y las dos de interiores. que chulo, que chulo, que chulo. jajaja, jajaja, se ve bien, si, si, eh, mi pregunta es, por qué es más corta la, la rubia. la rubia, porque la he cortado yo más, porque, la he cortado más, para que veamos, el mismo corte, si, se ve perfectamente. La misma, pero con, más corto, para que veamos que, este corte no está diseñado para pelo largo solo, se puede hacer, en medio y medio. muy chulo. Y nos puede recordar un poco el color, el color de la, de la muñeca, el, el de la finalizada. El de la finalizada. Sí. Trabajamos de la, de la, de la gama de Activia. Activia Plant. Activia Plant. Activia Plant. Normal, normal, normal o absoluto, es normal, ¿no? Normal. Porque, de Activia Plant, eh, tenemos más variedad de cobre. Trabajamos, eh, eh, los 33, mezclados con los 43, aparte iguales. Y en raíces, trabajamos en este modelo, el 734 a 9 volúmenes. Aplicamos en raíces, el 734 a 9 volúmenes, en medio y puntas, eh, donde no le pusimos la mecha, aplicamos 833 y 743 a 9 volúmenes. Todos los trabajos que presentamos este año en Sevilla, fueron trabajados con oxidantes a 5 y a 9 volúmenes. No trabajamos con 20, ni 30, ni 40. Los trabajos que presentamos de descoloración, eh, yo prefiero hacer dos descoloraciones o tres descoloraciones a 9 volúmenes, eh, que hacer descolorantes a 30 y 40. que nosotros, nosotros, nosotros trabajamos con el mismo, con el mismo, que haremos. Muy bien. Y, eh, colgaremos, un segundo, Miguel, eh, que hay alguna pregunta que me dice que no han podido estar desde el principio y demás, deciros que, eh, colgaremos este vídeo en el IGTV de Lendan, donde podréis ver, eh, toda esta formación en directo que, que está realizando, eh, que está realizando Miguel. ¿Vale? Eh, volvemos a hacer una repetición rápida de cómo tienes las particiones hechas, Miguel. Vale, mira. A ver. Empezamos con la, empezamos con la, empezamos con la partición de, de la zona de coronilla, del punto ápice, hacemos una forma de V, si se parece una forma, un triángulo, en V, hacia el bolsorcipital, y separamos, la parte inferior de la medina, que es la que empezamos cortando. En la parte de delante, del punto ápice, hacemos, subo un poquito, subo un poquito la cabeza, un poquito más, ahí. Perfecto. Una partición que llega, hasta la altura. Inclínala, inclínala un poquito, ahí. Perfecto, perfecto. La mitad de la ceja, y luego los temporales, los dividimos en dos, hacemos un triángulo más grande, que llega hasta la, zona de oreja, y un triángulo más pequeño, que queda entre el del cequillo, y el de abajo. Son cinco triángulos, en la parte, eh, delantera, y un triángulo que empezamos cortándolo, en la parte, posterior. La zona de nuca, en la que empezamos cortando, los largos que deseamos, y luego ya, vamos, con sesiones, eh, en vertical, elevando a noventa, y angulando toda la noventa, llevando el perímetro de, de la uve. Muy interesante. Eh, por aquí me preguntaban, que por qué a nueve volúmenes. Pues mira, eh, porque todos los trabajos, que hemos, que hemos hecho, eh, no queremos dar, eh, sensación de raíz. Eh, le damos tonalidad, al cabello. Te traje un poquito, que te veo media cara solo. Ahí. Jajaja. 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 Todos los trabajos que hemos hecho, eh, al trabajar a nueve volúmenes, lo que hemos creado, es darle tonalidad a la raíz, pero sin levantarla en dos ni tres tonos. Eh, son trabajos para que la gente, cuando pase la clienta, cuando pase un tiempo, se tenga que venir a teñir, porque quiera, no por necesidad. Hemos trabajado, aclarando siempre, medio y punta, previo antes, o con esponja, o con cepillo. Siempre hemos dejado las medidas puntas, eh, preaclarada antes, para luego en raíz de trabajar. Un tono más oscuro, a cinco, a nueve volúmenes, y luego darle color, en lo que ya hemos aclarado. No queremos, normalmente siempre trabajo a, a nueve volúmenes, incluso, eh, Activia, lo que es Absolute, y Activia Plan, tienen poder de cobertura, para cubrir a nueve volúmenes. Muy bien. Si tenéis alguna preguntilla más, estáis a tiempo, de Bollullos, Bollullos, de Sevilla, también nos saludan. Es decir, nos dice, a ver, eh, Nayora Antequera, que saludemos, saludamos, Miguel, saluda también, a todas las personas, a todas las personas, que nos están viendo. Ahora mismo, clientes y amigos de, de Lendan. Eh, que, que más tenemos por aquí, de dos hermanas, en Sevilla. Eh, Belén, un saludo, también, Manuela, desde Cádiz, también, te saludan. Eh, cualquier duda, cualquier duda de corte, cualquier duda de Colón, luego ya, sí, cuando... Tus empleadas, también, te mandan un saludo. Hola. Sí, nos dicen, me ha gustado mucho, muy buena idea, claro, por eso lo hacemos también, porque, recordad que estamos en unos momentos complicados, en España, estamos confinados en casa, llevamos, entramos ya la tercera semana que estamos en casa, que solo podemos salir en España para, para hacer la compra, para ir al médico, eh, y para cosas, eh, muy excepcionales, no podemos salir de casa, porque es una de las medidas del gobierno, para intentar, eh, parar este, este virus, y nosotros desde Lendan, lo que queremos es, pues, haceros un poquito más amenas las tardes aquí en España, las mañanas en Latinoamérica y en Estados Unidos, y que tengáis formación con los mejores profesionales que colaboran, normalmente, con VMV Cosmetic Group. Hoy para Lendan Cosmetics, tenemos a, Miguel Velasco, que nos ha hecho este corte, y te pregunta Miguel, soy, soy unique, que te parece, dime algunos tips. Soy unique, para mí es una maravilla, es una coloración sin, sin amoníaco, eh, que tiene el poder de, de cubrir, los técnicos te dicen que tienen un 70, un 80% de cobertura, yo te digo como peluquero que cubre 100%, yo no soy técnico, soy peluquero, y, los técnicos te dirán siempre que tienen un 70%, cubre un 100%, eh, de cobertura de cana, es una coloración hidratante, que lleva ácido hialurónico, los colores son muy duraderos, muy brillantes, eh, y el aceite de moringa, que se lo incorporaron hace un par de años, pues la verdad que el brillo que queda, la calidad de pelo queda espectacular. Yo estoy enamorado de, de Absolut, soy enamorado de los rubios Absolut, y soy enamorado de Soy unique. Activia me gusta, trabajo bastante Activia, pero, desde que sacaron, desde que sacamos la, la gama, eh, Absolut, soy enamorado, soy enamorado de, de Absolut. Miguel, nos pregunta, eh, una amiga o un amigo, ILEF.05, que claro, vale, eso, eh, esos volúmenes es para pelo natural, para cabello natural, pero si fuera cabello teñido, ¿qué volúmenes, eh, usarías? Si fuera cabello teñido, y tendría que decapar primero, eh, eh, algo de media y punta, como eres, este tipo de trabajo que hemos hecho, eh, seguiría trabajando, eh, mezclaría 9 con, 9 con 20, y jugaríamos unos 14 volúmenes, 14, 15 volúmenes, mezclando los dos citantes a parte iguales, para conseguir una aclaración. Ten en cuenta que este tipo de trabajo, eh, lo que hemos estado trabajando es una altura de un 8, eh, 8, 8 y medio, no hemos trabajado, trabajado más claro. Eh, en cuanto a los rubios, que hemos hecho platinos, hemos hecho rubios vainilla, rubios rosados, eh, todas las decoloraciones que trabajamos, incluso en la, en el trabajo que decoloramos, para hacer un rubio rosa, que hicimos cuatro trabajos de, 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 de coloración en dos días, decoloramos dos días, hicimos dos decolorantes el primer día, lavamos, hidratamos, eh, la, la, se fue la clienta a su casa, y al siguiente día, volvimos a decolorar otras dos decoloraciones a 9 volúmenes. en ningún momento trabajar, trabajé a, a 20 volúmenes. Y, y la modelo del pelo rosa, eh, tenía color en medio y punta. Muy bien. Tanto a 9, como a 15 volúmenes, eh, lo del decolorante, eh, aclara más, y, trata más el cabello con decolorante a 20 y a 30 volúmenes. Miguel, vamos a ir teniendo que acabar, ya desgraciadamente, con este directo, eh, de Instagram. Eh, quiero dar las gracias a todos nuestros seguidores que se han conectado, eh, desde California, eh, hoy llevo esta taza de California, un beso a todos los clientes de Lendan, allá en Estados Unidos, en México, en Puebla, en Colombia, en Ecuador, en Costa Rica, en República Dominicana, y por supuesto en España, que hemos tenido gente, eh, con clientes nuestros de Lendan, pues desde Barcelona, hasta Sevilla, hasta Galicia, Caldas de Rey, Madrid, eh, Aragón, Castilla y León, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, emplazaros para el próximo jueves, que tenemos nuevo directo con Lendan, aquí en el perfil de Instagram, a eso de las 5 menos 10 de la tarde, hora de España, con el gran Juan Garés. Ahora solo me queda, eh, despedirte a ti, Miguel, darte las gracias enormes, por, haber participado en este directo de Lendan. Gracias, gracias a ustedes. Ha sido un placer. Un placer, la verdad que muy contento, eh, muy nervioso, porque es la primera vez que hacía, eh, un directo, y, la verdad que, que nervioso, pero contento. Muchas gracias. Gracias. Y esperemos que nos veamos en la calle, nos veamos en los escenarios, nos veamos en los cursos, nos veamos, eh, en los bares, nos veamos. Exacto. En efecto, porque además, nos esperan muchos cursos en Lendan contigo, eh, no solo en España, sino también a nivel internacional. Eh, recordad, Lendan siempre con la peluquería, porque este virus lo paramos unidos. El jueves, a eso de las cinco menos diez de la tarde, hora de España, a las cuatro cincuenta horas pm, hora de España, tendremos al gran Juan Darés, en una nueva formación de Lendan, aquí, en nuestro Instagram, de Lendan Cosmetics. Miguel, gracias. Adiós a todos. Un beso. Un beso.